Una mujer como tú No merece a alguien como yo Tú eres más que solamente un juego Y este juego ya se terminó Porque no quiero lastimarte más Y el amor no debe ser así Si no siento lo que estás sintiendo Ya no puedo hacer perder tu tiempo No te voy a negar Que me gustas y que te deseo Que eres tú la mujer de mis sueños Pero no te quiero enamorar Ni ilusionarte más No te voy a negar Que contigo disfruto el momento El problema es que soy como el viento Que te abraza y después se va Y ya no vuelve más No No quiero dañarte más con mis mentiras Siéntame mejor y salte de mi vida No era necesario que llegara tanto este amor Esto se acabó No te voy a negar Que me gustas y que te deseo Eres tú la mujer de mis sueños Pero no te quiero enamorar ni ilusionarte más No te voy a negar que contigo disfruto el momento El problema es que soy como el viento Que te abraza y después se va y ya no vuelve más Yo sé que sin mí tú vas a estar bien Quiero hacer llorar tus ojos otra vez Que te vaya bien, te deseo lo mejor Esto se acabó Una mujer como tú no merece alguien como yo